Es una diferencia de 180 grados, pero no importa. Lo principal es que Borreo de Olam hace las cosas como las nubes. Yo veo las nubes en todos lados. ¿Quién iba a pensar que los judíos de Rusia iban a venir, que los judíos de Francia iban a venir? Ahora están viniendo masas porque hay vientos de antisemitismo o muy pronto los judíos de Nueva York van a venir, de Estados Unidos van a venir. Si los vientos son positivos también. Y vemos, estamos viviendo todas esas nubes, las estamos viviendo. Ustedes son las nubes. ¿Me comprenden? Y yo creo que, aparte de eso, estamos viviendo las Berajot de Borreo de Olam. El tema es que hay Berajot y estamos viviendo como tiempos bíblicos. ¿No creen que estamos viviendo tiempos bíblicos ahora? ¿Por qué? Especialmente estas semanas. A ver, les voy a explicar por qué. Hace poco leímos la Berajot, empezamos con el libro de Bamidbar. Estamos en Bamidbar, ¿no? ¿De qué se trata Bamidbar y Nassó? Díganme cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de Bamidbar, Nassó y Balotejá? ¿Cuál es el tema? Díganme ustedes. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? En una palabra o dos. ¿Bamidbar hay censos? Hay censos en Bamidbar hay censos. ¿Verdad que hay censos? Muy bien. ¿Y cuántos Yehudim había? ¿Cuántos fue el censo de los Yehudim? ¿603.550 Yehudim? No. ¿603.550 Yehudim? No. No eran 600.000 hombres. No. ¿Hombres mayores de 20 años? ¿Hombres de 20? ¿Mayores de 20 años? No. De 20 a 60. ¿De qué se trata la para allá de Bamidbar, Nassó y Balotejá? Las tres. Para hacer algo más corto. ¿Cuál es el tema? O dijiste que es un Mifká du Hrusín. ¿Verdad? Como un censo. ¿Verdad? No. Bueno, hay un censo. Pero hay algo más. ¿Ven? Miren bien. A veces, como dice la argentina, no la vemos. No la vemos. ¿Cuál es la palabra que más se repite acá? Más se repite. No. Una y otra vez se repite la misma palabra. Kol yotzet Zabab, Israel. De Chibotam. Una y otra vez. Kol yotzet Zabab. Una y otra vez. La palabra que más se repite es Zabab. En Bamidbar, en Nassó, hay un censo de 600.000, 603.000 hombres de 20 a 60, que son los... Ah, ¿cómo se dice eso? Soldados. Soldados. O sea, ¿qué tipo de campamento es el que está ahí en Bamidbar, Nassó y Bealoteja? ¿Cuál es? El primer de Israel o de Hashem, que es lo mismo. Lo Jem Miljamot Hashem, que es una de las condiciones de Mashiach, significa que va a luchar en Israel contra los enemigos de Israel. ¿Saben eso, no? Y cada vez que la Torah dice Miljamot Hashem, significa Miljamot en contra los enemigos de Israel. Es eso. ¿Ok? Entonces, acá está la Zabab. ¿Y qué tenía la Zabab en el centro? El Mahanetzvahí tenía, ¿verdad? Tenía tres, tres, tres tribus, doce tribus. En el centro estaba el Mishkan. ¿Qué tenía el Mishkan? ¿Qué tenía el Mishkan adentro? El Mishkan adentro tenía una Torah, ¿no? El Ahron Rabberit. Tiene una Torah. ¿Verdad? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Y qué pasaba con el Mishkan? ¿Qué pasaba con el Mishkan? ¿El Mishkan era un edificio de Taqenese, tipo Betamikdash? Había que trasladar. Oh, trasladar, lo que hacía es, había que armarlo, desarmarlo, construirlo, desconstruirlo. Era un, ¿cómo diríamos en hibrid moderno hoy? Si llamáramos al Mishkan un Betamikdash, ¿qué diríamos? ¿Qué es un Betamikdash? Nayad, Zmaní. ¿Ok? Ok. Lo leímos hace poquito esto, ¿no? Y ahora les quiero decir algo. Escuchen bien, escuchen muy bien. El otro día leí un artículo de Israel Ayon, que decía así, decía, no sé si le voy a contar, pero decía, se lo voy a repetir. Decía, nunca, hay muchos, muchos taqdimim en esta milhamah. Muchos acciones o actos sin precedentes de esta milhamah. No, 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 no. Gracias.